Buenas tardes. Sobre Cuba, el territorio, se mantiene en superficie la débil influencia de las altas presiones oceánicas. Sin embargo, continúa un flujo húmedo de la región sur en niveles medios y bajos de la atmósfera, así como condiciones favorables en niveles altos, que en combinación con el calentamiento del día, propiciaron la ocurrencia de algunos chubascos en gran parte del territorio. Por lo que el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana, es de temperaturas mínimas de 23 grados celsius hacia el interior y 25 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con promedios nublados y algunas lluvias, y los vientos soplarán del sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 31 y 32 grados celsius. El cielo estará mayormente nublado y algunas probabilidades para las ocurrencias de chubascos. Los vientos continuarán del sudeste, incrementando su fuerza con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. La mar tendrá oleaje en el litoral sur, incrementándose amarejada en la tarde y poco oleaje en el resto del litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 51 pasado meridiano. En resumen, calor y algunos chubascos. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.